Con una charla y un concierto de Bardo Todol, este domingo comenzaron en el Museo del Chopo las conmemoraciones por el aniversario del tianguis cultural más popular entre los amantes de la música underground en México. Hace 35 años, cuando estaba la directora aquí Ángeles Mastreta, a iniciativa de Jorge y Toño Pantoja, que trabajaban aquí en la difusión cultural, quisieron hacer un intercambio de discos, de música, hacer una pequeña exposición de todos esos pequeños coleccionistas que había aquí en México. Semillero de muchas bandas alternativas, así como de periodistas especializados en música, el tianguis del Chopo surgió en el mismo espacio que el museo. A partir de ahí fue un éxito realmente y estuvimos aquí en el museo cerca de dos años. Luego posteriormente salió fuera del museo, luego a un estacionamiento cercano a la San Rafael y ha estado girando por todos lados hasta ahora que ha estado por más de 20 años en la colonia Guerrero. Al mismo tiempo teníamos varias bandas desde los años 70, con servidor Carlos Alvarado, con Vía Láctea, con Chuck Moll, Walter Smith, Charlie Robledo, con una banda que se llamaba Yesibel, Alex Eisenring, con el queso sagrado, Carlos Vivanco, que después se integró, Jesús Bojalí, que tenía una banda que se llamaba Como México No Hay Dos. Con distintas bandas, los conciertos continuarán todo el mes de octubre en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Noticias 22, Irma Gallo.